En varias ocasiones en esta plataforma he hablado de la psicopolítica y frente a mí tengo un psiquiatra el doctor Luis Ortega y con él vamos a hablar de la psicología de los políticos y la política en República Dominicana. Quédate con nosotros porque hay algunos políticos que hasta hoy tú y yo pensábamos que estaban bien de la cabeza, pero el psiquiatra Ortega nos va a demostrar que no. Luis, la gente en República Dominicana se queja de los políticos en lo siguiente. El caso del amigo o del grupo que ayuda a Juancito a llegar al carguito, pero cuando Juancito ya es director o ministro comienza a cortar ese círculo, a ponerle obstáculos para que lleguen a él y de repente a Juancito sus ex amigos de partido lo ven con nuevos amigos de otra élite que gozan de su entera confianza. Esto no es un caso particular, es una queja muy común en la política dominicana. ¿Cuál es el cuadro psicológico que se da cuando una persona una vez tiene un cargo corta de manera atajante con su antiguo círculo de confianza? Es un fenómeno muy interesante, Anel, porque no solamente se da en los políticos, se da en todos los niveles cuando cambiamos de clases sociales, porque lo vemos también cuando una persona rica cambia de clase social. ¿Qué es lo que pasa? En los políticos cuando comienzan a tener poder, cuando comienzan a tener un entorno más relacionado a su estructura de dónde quieren llegar, a su meta de dónde quieren llegar, comienzan a desvalorizar a su entorno. Por lo tanto, la persona que se crió con él, la persona que le ayudó a subir, ellos no lo ven como un elemento de utilizar. Por lo tanto, no pueden seguir estando con esta persona, sino que se tienden a relacionarse con su entorno donde sí pueden comenzar o ellos piensan que pueden comenzar a escalar. No pasa con todas las personas, hay que decirlo, no todos los políticos, pero en general la mayoría de los políticos comienzan a tener esa estructura a nivel de su... Pero el político, el político que se cae en eso, no pudiera ser el caso de una persona que simplemente tenía una enajenación mental de cara a una clase social superior y que cuando tiene o siente que tiene la oportunidad, su prioridad se convierte en precisamente estar en esa nueva zona y que ese nuevo círculo de relaciones le confirma que ya él pertenece. Pero es un tipo enajenado. No, y hay una emoción que es muy importante en esto, y es el miedo. El miedo que ellos tienen a volver hacia atrás, a perder todo ese poder que ya obtuvieron. Y ellos sienten, muchas veces es un pensamiento inconsciente, que si vuelven con el grupo que ellos tienen antes, van a volver a retroceder en sus metas. Por lo tanto, este miedo hace que inconscientemente, algunas veces conscientemente, pero muchas veces inconscientemente comiencen a alejar ese entorno alrededor. Pero dices que no es un fenómeno propio de la política. Me estás hablando de que socialmente hablando, el dominicano tiende a ser así. Es así, es así. Pero así como dijiste de que siente miedo a volver a atrás, y esto es una consulta, también pudiera ser que esa misma persona que ya llegó a ser ministro, no le interesa tener a ese amigo del barrio cercano a él, porque le recuerda el lugar de donde él viene. Definitivamente, ese punto es muy interesante. Ellos se reflejan en esa persona, y muchas veces estas personas que ya tienen este poder, quieren borrar el pasado. No quieren dar, no quieren tener ese espejo que nos diga, yo era de tal forma, yo hice tal cosa, o yo me relacionaba con tales personas. Y eso definitivamente es un punto que lo ven, lo tienen los políticos. ¿El político que hace eso tiende a ser, o puede considerarse un malagradecido? Yo creo que muchas veces es inconsciente que lo hacen. Bueno, pero si la, espérate, eso es peligroso, porque si es inconsciente que lo hace, entonces no se le puede acusar de ser malagradecido. Por eso, por eso te digo, no sé si, algunos sí son conscientes y lo hacen adrede, y creo que estos no retribuyen la amistad o el esfuerzo que hacen estas personas que están alrededor de él cuando no tienen ese poder. Pero hay muchos que son inconscientes, que son una manera de ellos protegerse. Fíjate que en nuestro cerebro, en nuestra vida, hay una sola cosa importante, que es sobrevivir. Y todo lo que nosotros hacemos, todos los mecanismos mentales, todos los mecanismos psicológicos que utilizamos es para la supervivencia. Cuando hablo de supervivencia, también hablo de la supervivencia política. Quiero decir, estas personas que tienen este nivel de poder, este nivel de política, asumen la vida política como una vida personal. Y por lo tanto, usan mecanismos como si fuera la vida. Háblame de la mentira en el político. ¿Por qué miente el político? Mira, la mentira es un fenómeno muy interesante, porque ellos quieren... Yo soy, todos mentimos, eso lo sabe, todos mentimos, pero hay algo de especial en la mentira en el político. Yo tengo mi hipótesis, pero adelante, tú como profesional de la psiquiatría, ¿hay algo de mitómano en eso? ¿O qué es? Mira, sabemos que las promesas y las mentiras tienden a generar confianzas o promesas más que mentiras, porque muchas veces incluso el político, en su afán de convencer, de persuadir, se cree su mentira. Eso es importante decirlo, porque un político que se para en un podio a hablar sobre lo que va a hacer o lo que va a conseguir, necesariamente no cree que no lo va a hacer. No es una mentira preparada, vamos a decir, aunque sí hay momentos donde ellos sí manifiestan y estructuran una mentira para conseguir algo. Entonces son cosas diferentes, ¿no? Una promesa que no sería una mentira, que al final en su subconsciente o luego se dan cuenta de que es imposible llegar a esa promesa y se convierte en una mentira. Y el otro fenómeno que es el de, el que, bueno, la mentira en sí para conseguir algo, ¿no? Entonces, los políticos utilizan este mecanismo para conseguir más, para conseguir adeptos. Y por lo tanto, muchas veces, cuando no consiguen, no logran esa promesa o comienzan a convertirse en mentira, entonces comienzan a tener las frustraciones, muchas veces internas y muchas veces del entorno de la comunidad. Pero, vamos a ver, hay distintos grados de mentira en la política. Te ha tocado a ti, digamos, viendo un discurso, discernir cuando un político está mintiendo con lo que se conoce como premeditación y alevosía. O cuando incluso un político puede estar haciendo una promesa por ingenuidad. Claro. Sí, sí, se nota. No es tan fácil porque no es como que todas las personas tienen las mismas características. Pero sabemos que a nivel de movimientos corporales, a nivel de, porque recuerda que los movimientos corporales que nos dicen las personas es lo que realmente piensan, no lo que realmente está diciendo. Ok, eso es muy importante. Cuando vemos un discurso político, vemos cómo la persona se sienta, cómo se mueve, cómo dice las cosas, qué dice cuando dice las cosas. Y podemos inferir que está consciente de la mentira que está diciendo o no. Me he percatado de que hay un patrón, y te consulto si entiendes que es sinónimo de eso. Pero he visto que en muchas figuras públicas de poder, justo después de hacer una promesa en tono de garantía, se ríen. Hacen como, hacen la promesa y tú ves que hacen como así y como que... Es inconsciente. Y se ríen. Se ríen. Yo te pregunto, ¿eso es sinónimo o reflejo de qué? Es reflejo de una mentira que ya esas personas ha racionalizado o es... Probablemente, no han racionalizado, pero ellos en su inconsciente saben que esa promesa no va a ser cumplida. Por lo tanto, el reflejo que él tiene es de burla, porque en realidad no... Él sabe que no va a cumplir ese objetivo. Espérate, espérate. Si tú me estás diciendo que si yo veo un político que me hace una promesa e inmediatamente él se ríe, esa promesa no es de optimismo, sino más bien de burla. Probablemente. No podemos... Recuerda que estamos interpretando, ¿eh? Y no todas las interpretaciones son iguales en todos los políticos. Hay que tener cuidado de que no... Todo el que se ría, le vamos a decir que se está burlando. Pero sí puede ser, y es muy frecuente, que cuando no tenemos, cuando no vamos a cumplir una promesa, tender a sentir que el otro está engañado, que lo puedo burlar y lo puedo engañar. ¿Has hecho algún ranking de políticos mentirosos? Algo así como, bueno, de los políticos más mentirosos de República Dominicana, definitivamente fulano está en el primer lugar, Mengano en el segundo, Sotanejo en el tercero. Mira, tal vez un ranking no lo he hecho. Yo creo que todos los políticos de nuestro país tienen rasgos de personalidad marcados y eso ha hecho que puedan llegar a los diferentes estamentos, ¿no? De su culminar político, ¿no? Y yo creo que lo que tienen rasgos a nivel antisociales o psicopáticos y los que tienen rasgos narcisistas tienden más a la mentira. Por lo tanto, hay muchos políticos en nuestro país que tienen estos rasgos muy marcados. A Leonel Fernández se le ha acusado constantemente de ser narcisista. Probablemente tiene rasgos narcisistas. Yo no puedo diagnosticar a nadie sin haberlo entrevistado. Eso está muy claro, ¿no? Todos mis análisis aquí son interpretativos, ¿ok? De lo que nunca he hablado con ellos. Pero sí parecen muy marcados sus rasgos narcisistas y eso hace que él quiera ser el centro de atención más que tener todo el control. Que eso sí lo tienen las personas que tienden a ser antisociales, ¿no? Que necesitan más control que la atención. El hecho de que Leonel quiera tener toda la atención sobre él no significa que le interese, por ejemplo, tener el control de todo. Exactamente. Y lo hace y lo hemos visto. Leonel no llevaba el control completo, probablemente, del partido, sino que tenía personas como Danilo, como otros personajes de su partido, donde ellos controlaban el partido y él era la figura del partido, que es probablemente lo que más le llena a él. Otro que fue acusado de ser narcisista fue el ex procurador Jean Allain. Sí, también tiene unos rasgos narcisistas. Tal vez un poco menos que Leonel, pero sí que tiene rasgos narcisistas. Y a nivel de impulsividad, que fíjense que cuando estamos hablando de trastorno de personalidad, siempre hablamos de la mayoría, cuando hablamos de poderes del clúster B, que están el narcisista, el histriónico, el antisocial, son muy impulsivos ese tipo de personalidad. Por lo tanto, cuando están emocionalmente alterados, comienzan a cometer errores impulsivos. Y eso comenzamos a verlo. Probablemente Jean Allain, no sé si sea culpable o inocente, pero sí ha cometido muchos errores a nivel de impulsividad sin haberse sentado a pensar las cosas antes de hacerlo. En el caso de Danilo Medina, ¿qué cuadro tenemos? Mira, Danilo Medina tiene muchos rasgos antisociales, como ya lo había dicho. Él tiene una línea divisoria entre lo legal, lo moralmente sano y lo no, muy fina, que otro rasgo de personalidad no tiene. Y eso probablemente ha hecho que el entorno de él tenga más posibilidades de cometer actos donde él no puso como el freno, ¿no? Y definitivamente él tiene rasgos antisociales. Y también vemos que, a nivel emocional, por lo menos en los últimos años, ha sido muy directo hacia él. Ha sido muy... ha alterado mucho emocionalmente a Danilo. Lo vemos físicamente también a él en un poco más de mejorado. Y como está hablando, comete muchos más actos impulsivos o palabras impulsivas que la que cometía cuando estaba en el pueblo. Pero a simple vista, uno cuando él dice, no me van a avergonzar, ¿no? Cuando dice, la gente se cansó del bienestar, la gente se va a arrepentir y va a admitir que se equivocó. O sea, ¿cuál es, digamos, el hilo conductor de esas tres declaraciones hechas en tres tiempos distintos? Fíjate, él tiene una distorsión cognitiva. Tú sabes que nuestro cerebro se protege con las distorsiones cognitivas, especialmente cuando estamos en situaciones estresantes. ¿Qué es lo que pasa? Que él, por ejemplo, cuando no me van a avergonzar, él piensa que todos los hechos que están pasando alrededor de su partido, el centro o la finalidad de la Procuraduría o del otro partido es avergonzarlo a él. No es meter personas en ese, no avergonzarlo a él. Es como él personaliza y lo lleva a un ámbito más trivial, vamos a decir, el mismo hecho, pero es para poder protegerse emocionalmente de la situación. Cuando habla de la... Que se cansaron del bienestar. Se cansaron del bienestar. Esa es una forma de cómo él racionalizar el hecho de que perdieron a nivel de las elecciones. Y eso es muy frecuente cuando vemos en un estado emocionalmente estresante. Pero hay algo que no me cuadra en lo que tú planteas. Porque como una persona que tú describes como que tiene una distorsión de la realidad, pero es una persona políticamente exitosa. Sí, claro, porque es una persona muy inteligente. Porque no se trata solo del Danilo Medina, que fue dos veces presidente. Es el Danilo Medina que ha llevado a cargos importantes desde regidores, diputados, senadores, alcaldes y al mismo presidente, Leonel Fernández. O sea, es una persona que ha llevado a otros a ocupar cargos en procesos selectivos. Estamos hablando de un tipo extremadamente exitoso y no puedo compaginar cómo una persona tan exitosa tiene una distorsión de la realidad. Eso es así. Mira, Danilo probablemente es una de las personas más inteligentes que hay en este país a nivel de estrategia política. Eso probablemente por todos sus logros y por toda la forma en que él se comporta. Lo que pasa es que como todos los humanos, como todas las personas tienen a tener estrés emocional. ¿Qué pasa? Con sus rasgos de personalidad, cuando estamos en estrés emocional, no respondemos igual que cuando estamos calmados, cuando estamos a nivel de estar totalmente equilibrados. Entonces, cuando está en estrés emocional como está ahora, comienza a cometer todas las impulsividades que está cometiendo, que es hablar y decir cosas que no están acorde con la realidad. Fíjate que en la distorsión cognitiva hay una cosa que se llama inferencia arbitraria. O sea, él asume que todo lo que él piensa es así cuando está en un estado más deteriorado, vamos a decir, del estrés emocional. Dime algo, un escenario en el cual tenemos ya dos personas que han decidido disponer de sus vidas, ¿no es eso un caldo de cultivo para que otros decidan hacerlo un poco más adelante dentro de ese mismo partido? Sí, sí, sí. Y lo vemos en la suicidología o la ciencia que se encarga de ver lo que es el suicidio. Ese tipo de actos. El tener ese acto hace que aumente la probabilidad de que una persona vulnerable y en estrés pueda cometer otro acto así. Y definitivamente en el partido que estamos hablando ya han tenido dos y puedes replicarlo probablemente por el estrés que está cometiendo. Es una asociación inequívoca el tema del placer sexual con el poder. Me explico. Un tema que aquí nos ha tocado es que en los últimos ocho años, usted dirá, bueno, pero pasó en los gobiernos de Leonel, pasó con Hipólito, pasó en los tiempos de Balaguer, conozco cuentos, pero aquí en los pasados ocho años se dio algo particular en ese cuadro y es que muchas amantes y segundas fases llegaron a tener poder de Estado. Aquí la gente no sabe y no me malinterpreten que esto no es nada de misoginia, nada, pero aquí no sabemos nosotros o no supimos que pasamos por una ginecocracia en el sentido de que en muchos ministerios las queridas de muchos ministros eran las que tenían la última palabra. Ahora, ¿esa asociación de poder y placer es irrevocable? ¿Debemos esperar lo mismo en este gobierno? Tenemos que cambiar la cultura porque culturalmente los dominicanos hemos asociado demasiado el poder y las relaciones interpersonales entre mujer y hombre o entre sexos. Entonces tenemos que comenzar a cambiar esa cultura para poder cambiar la política, pero definitivamente en nuestro país es culturalmente prácticamente obligatorio, lo hacen todos los políticos y hasta que no comencemos a cambiar esa cultura, realmente ahora con Abinader y su núcleo familiar parece, parece que puede ser algún cambio de cultura o romper ese patrón que llevamos tanto tiempo. Bueno, he escuchado algunos casos de ministros amigos del presidente actual que han seguido la línea del gobierno pasado. Yo no sé cómo eso le ha caído al presidente que no tiene fama de ser un chulo. Sí, sí, sí. No, hay que tratar de, porque en realidad esa conducta es en detrimento porque muchas veces personas que no tienen la capacidad de administrar un área pública lo ponen solamente por las relaciones interpersonales. Entonces cometen muchos errores y nos terminamos pagando nosotros. Una última. Luis, ¿no pidiera ser que esa familia perfecta que nos exhibe Luis Abinader sea una especie como de echarle vaina a su predecesor? Que no puede hablar de lo mismo. Es una forma más de atormentarlo también. Yo creo que no es una forma de cómo echarle vaina, pero sí lo está usando para echarle vaina. O sea, literalmente es una oportunidad que él vio en una debilidad de su adversario. Él tiene una fortaleza que es su núcleo familiar y lo está utilizando para poder luchar contra su adversario. Luis, gracias por estar con nosotros y compartir tus conocimientos en el área de la psiquiatría, sacándolo de tu especialidad que es el tema de los niños y llevarlo entonces al ámbito de nuestros políticos. Así que suerte y esperamos tenerte pronto de nuevo acá.